Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los lo diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola Nacho, ¿cómo estás? Te saludo a tu Mariachi Juvenil Primera Clase Y hoy 23 de abril, tu hija y tus nietos te quieren dedicar a esta hermosa herenata Al mejor estilo de Mariachi Juvenil Primera Clase ¿Listo? Bájate mañana, estrés ¿Sí? 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 Sí, padre Hoy por ser día de tus santos Me venimos a cantar Que lindas cada mañana, en que veras tú vas a saludarte Venimos todos con gusto, un placer a felicitarte Y el día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la brigada del bautismo, cantaron los mis señores Ya viene amaneciendo, da la luz del día a los días Levántate en el mañana, el día que ya amaneció ¡Fuerte aplauso! Yo estoy aquí Pero, Nacho, ¿cómo estás? Te saludo a tu Marius y voy a ir en primera clase Esperando que esta serenata que te la brindan tu hija y tus nietos Sea totalmente lo agradezco a todos ustedes Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar eso que dicen ¡Castanita! ¡Castanita! ¡Gracias! siga cubriendo hacia el año de su vida. Que Dios te bendiga y me cumplas muchos años, porque estás cumpliendo años que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años porque estás cumpliendo años que Dios te regale vida. Vamos a tonar una canción que Dios te bendiga y me cumplas que Dios te bendiga y me cumplas a hacer una emoción tus cumpleaños. Vamos al cine con amor que los felicitamos y sigamos teniendo mucho más que el que no te va a olvidar que de mi parte nada en la vida le faltará. Que nos cumpla feliz, muy feliz deseamos todos en esta reunión todos y nos deseamos todos en esta reunión Nosotros llegamos aquí Y compartir esta gran bendición, bendición de Omar, bendición de Omar, bendición de Omar, bendición de Omar, mil felicitaciones, que cumplan muchos más, que la Virgen te pide, que te quede bastante, porque yo de mi parte, también te cuidaré, mil felicitaciones, que cumplan muchos más, mil aplausos, bien, fue esto para Nacho. Bueno, Nacho, no sé si de pronto nos vas a ganar unas fotitos con el mariachi por allá. Muchas gracias. Y eso, bien lindo. ¿Qué dice? Gracias. Con esa linda canción. Y eso me dice, me abro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tu boca, tus ojos y tu pelo, los llevo en mi mente noche y día. No me pidas que deje de quererte después de que tu amor, la vida mía. Señor y fuerte el aplauso para todos ustedes, pues llegamos. Bueno, me dijeron que es un poquito mascarabias, entonces vamos con esto, pero es que no. Los dedos también pasan geniales, besitos y abrazos. Mi querido cascarabias, hoy te voy a saludar. Y a reclamar de ese abrazo que quedó en tu regazo cuando sale el Navidad. Yo te llamo cascarabias, aunque a veces despertar, como cuando era niña. Te lo digo con cariño, bien lo sabes papá. Mi querido cascarabias, en la aurora de mañana. Para mirar tu figura, regostado en la ventana. Tus canciones que se han vivido, no eres que la en mi montaña. Por eso, mi herro querido, que Dios bendiga a tus canas. Mi querido cascarabias, en la aurora de mañana. Para mirar tu casa, para mirar tu figura, regostado en la ventana. Tus canciones que se han vivido, parezca la en mi montaña. Por eso, mi herro querido, que Dios bendiga a tus canas. Ponte el aplauso, que Dios bendiga a tus canas. Aplausos. Pero, continuamos con lindas canciones para el Rey de la casa. Y eso, bien bonito que Dios. Así. ¡Adiós! Yo sé bien, yo sé bien que estoy afuera. Pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste. Y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, te hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. No te controlo ni reina, ni nadie quien me comprenda. Pero sigo siendo el Rey. Y una bonita, grande, de la casa. ¡Adiós! ¡Adiós! Una piedra en el camino, el señor que mi destino, era rodar y rodar. ¡Adiós! También me dijo una rienda, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, lo hago siempre lo que quiero. Y mis palabras la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda. Pero sigo siendo el Rey. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Y fuerte el aplauso para todos ustedes! Bueno, y seguimos con algo, si nos sacan a bailar. ¡Una buena esta vida! ¡Quién, chua, chua! ¡Quién, chua, chua, chua! ¡Quién, chua! Con tu fiel corazón Y un día triste En tu mundo Se desvierta En tu mente En tu mente Con el amor y las perlas del mar Y las sonidas En este mundo Cha, 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 cha Ya no me acuerdo que nada Así es que el fin ya pasó Si veremos Un día tan dichoso Tus amigos valientes y yo El barichiloco quiere bailar El barichiloco quiere bailar Quiere bailar Pero no lo deja Quiere bailar Pero no lo deja El barichiloco quiere tomar El barichiloco quiere tomar Quiere tomar Pero no hay tequila Quiere tomar Pero no lo invitan El barichiloco Cha, cha, cha Tu me traes un poco loco Un poco de chico loco Y estoy adivinando ¿Qué quieres ir marcando? Y así estoy celebrando Que me cuento Un poco loco Bueno, el barichiloco es en zapatear Y el barichiloco es en zapatear Y el barichiloco es en zapatear Si ustedes lo acompañan Con las famiguitas Cha, cha, cha Y así estoy celebrando Que me cuento Bueno, muchísimas gracias Por habernos invitado Esto fue Sumaría Sobrin Primera clase No queremos irnos Sin antes Darles una llapita De este sumariacho Y no sé si de pronto Quieran escuchar Alguna canción especial Luna 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 De Ana Garia De Ana Garia No, perdón No, perdón No, perdón De Ana Garia De Ana Garia Ya, de Ana Garia Tenemos de pronto Un poco rey Un poco rey Un poco rey Un poco rey La cruda trompera Que había soltas ¿Qué sol es eso? Estás muy fuerte Con ese rey ¿No lo teníamos? No, no, no No, no No hay una Otra A ver Volver, volver Nos habían pedido Volver, volver ¿Sí? ¿Volver, volver? ¿Sí? ¿O quién es otra? No, sí No, sí No, 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 no No, 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 no 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 Bueno Antes de continuar Emole Si te quiere dar Un pequeño detalle Para que te acuerdes Toda tu vida De este hermoso día Y bueno Y con eso Se despide Seguridad Seguridad Primera clase Agradeciéndoles La invitación Y por abrirnos Las puertas De este caso Con eso Terminamos Y eso ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? cantar conmigo, a cantar conmigo. Este amor va cerrado al mundo perfrutado por volver. Hoy camino a la locura y aunque todo me tortura se enteré. Nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón y hago caso al corazón y me muero por volver. Ahí ponga yo. Y volver, volver. Volver. A tus brazos otra vez. Llegaría hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder y quiero volver, volver, volver. Sobre mi tiempo y volver a seguir. Nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder. volver, tú tenías mucha razón le hago caso al corazón y me muero por volver. ¿Cómo dices? Y volver, volver, volver. Volver a tus brazos otra vez. Llegaría hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Sí, señor, muchísimas gracias. Eso fue María Sibonel Primera Clase. Recordándoles que nos pueden seguir por todas nuestras redes sociales como arroba María Sibonel Primera Clase. Que se nos llegue, Dios nos bendiga y hasta una próxima vuelta. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H.